hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas como les mencioné en el vídeo anterior les dije que les iba a estar trayendo varios unboxing en estos próximos días y pues el día de hoy voy a estar haciendo un unboxing de perfumes así es chicas en esta ocasión voy a estar abriendo algunas compritas que he estado haciendo últimamente en línea son unos paquetitos que ya tenía por aquí acumulados y aunque no son muchos en realidad nada más son cinco paquetitos los que voy a estar abriendo el día de hoy pero sí quería compartir estas compritas con ustedes pero antes quería hablarles un poquito acerca de estas fragancias chicas ya que las fragancias que les voy a estar mostrando el día de hoy les adelanto que son fragancias que no son para nada conocidas que no son populares que no son muy mencionadas porque últimamente me ha dado por buscar nuevas fragancias descubrir nuevos aromas explorar fragancias de otros diseñadores que no son tan conocidos ni tan populares así que pues de eso se trata este videito chicas voy a estar descubriendo estas fragancias junto con ustedes voy a ver si realmente me gustan estos aromas si valen o no valen la pena y pues quería hacerlo aquí con ustedes así que si les gustaría saber cuáles son esas fragancias que voy a estar abriendo y descubriendo aquí con ustedes el día de hoy pues las invito a que me acompañen a ver este vídeo así que vamos a comenzar y bueno pues el primer paquetito que voy a estar abriendo es este por aquí y les cuento que este perfumito es el único que más o menos me doy una idea de qué tipo de aroma es esta fragancia porque este perfumito yo lo estuve pidiendo porque a mí me lo antojó Angie del canal Amber Black así es chicas yo estuve viendo este perfume en varios vídeos de Angie y de tanto escucharla hablar de esta fragancia pues a mí se me antojó además que la presentación se me hacía muy bonita y pues este es el único como les digo que más o menos me doy una idea de qué tipo de aroma puede ser y creo que es el tipo de fragancias que a mí me gustan porque ella ya hizo la reseña así que con este perfumito como que no tengo tanto miedito porque como les digo ya vi la reseña y creo que este sí me puede gustar pero este es el único chicas el único perfume que creo que sí puede ser de mi agrado porque el resto sí que son fragancias que son totalmente desconocidas para mí así que pues bueno vamos a abrir este primer paquetito y así viene la cajita viene con bastantes de estas cositas y el perfume del que les estoy hablando es este que es el ametis de la diseñadora Judith Lieber y pues como les mencionaba ahorita chicas yo vi este perfume en el canal de Angie y a mí se me antojó bastante la verdad por todo lo que ella mencionaba acerca de esta fragancia déjenme el escrito el celofán este sí que no se le va a poder salvar ustedes saben que a mí me gusta dejarles el celofán a las cajitas pero en este no se va a poder porque la cajita se abre diferente y bueno pues ya le quite el celofán chicas y miren así viene en esta cajita en color morado en un cartón súper súper duro y se abre así y aquí está el perfumito chicas este es el ametis de la diseñadora Judith Lieber les cuento que esta es una diseñadora que se dedica principalmente a la creación de joyas y también a la creación de bolsos preciosos divinos chicas esta diseñadora tiene unos bolsos bellísimos unos diseños únicos aunque si están bastante bastante costosos y pues esta diseñadora ya empezó a crear fragancias tiene muy pocas hasta el momento como les digo ella inició principalmente haciendo creaciones de joyas y de bolsos pero como les comento con las fragancias inició hace poco así que tiene algunas cuantas ya en el mercado y pues como les digo este yo lo vi en el canal de Angie y la verdad es que se me antojaba bastante por lo que ella nos mencionaba acerca de este perfumito así que lo voy a estar atomizando a continuación para salir de dudas para saber si esta es una fragancia que va a ser de mi agrado o si fue una compra fallida chicas así que vamos a atomizarlo por aquí y vamos a ver miren qué bonito atomizador no sé si se alcanza a ver se ve súper súper esparcido es una fragancia muy rica chicas es una fragancia frutal dulcecita fíjense que esta fragancia me recordó algún perfume que ya tengo yo chicas no sé cuál de momento no me acuerdo cuál pero siento que yo ya conocía este aroma es una fragancia muy muy rica chicas es como para el uso diario no es una fragancia elegante como les digo yo ya tenía más o menos una idea de qué tipo de aroma podía ser porque yo vi la reseña en el canal de Angie aparte de que ella estuvo mencionando este perfumito en varios de sus videos y pues les cuento que este perfumito yo lo encontré en ebay y me salió súper económico me costó solamente 21 dólares aunque es un tamaño pequeñito este es de 40 mililitros miren por ahí dice 40 mililitros 1.3 onzas así que pues está bien el precio por lo que es la fragancia creo que Angie lo encontró más económico allá en México si no estoy mal porque ella tiene el grande y le salió más económico creo yo así que pues yo me pedí este pequeñito de 40 mililitros porque ustedes saben que yo estoy tratando de comprar la mayoría de mis perfumes así pequeñitos y aparte porque este era el más económico ok chicas pues la primer comprita ha sido una compra muy acertada por lo menos en cuanto aroma se refiere ya veré más adelante qué tal es el desempeño así que bueno pasamos a ver el siguiente perfumito y bueno chicas déjenme les cuento acerca de este perfumito les cuento que es otro perfume de esta misma diseñadora de Judith Lieber porque cuando estaba buscando este el Amethyst en ebay me salieron varios perfumes de ella chicas como les digo ya tiene varios perfumes en su haber y de hecho varios de sus perfumes tienen esta misma presentación esta misma botellita así como esta moradita y este es el negro por aquí les voy a dejar el nombre en pantalla creo que este es el night bueno el caso es que hay un perfumito idéntico a este pero es de botella negra con estas piedritas en plateado y estuve a punto de pedirme la botella grande chicas pero cuando estaba ya a punto de pedirme empecé a explorar más a ver qué tamaño sabía y me encontré con un set de tres botellitas de estas de bolsillo que son en tamaño viaje con un atomizador así es chicas y estaba súper económico bueno el precio inicial de este set estaba en 15 dólares y después el vendedor me ofreció un descuento y me lo dejó en 13 dólares con 50 centavos así que esto fue lo que yo pagué al final con el atomizador por 13.50 así que pues al final desistí de pedirme la botellita esta grande porque pues no estaba segura si me iba a gustar con los chicas y aquí está así viene este perfumito y pues como les digo quiero conocer quiero descubrir nuevas fragancias nuevos aromas nuevas propuestas nuevas casas de perfumería y pues ya que Angie había reseñado esta de Judith Lieber pues quise pedirme este que es el negro y de hecho hay otro que se llama Topaz creo y otro que es Coral por aquí les voy a estar dejando imágenes de los perfumes que tiene esta diseñadora déjenme le quito el celofán porque este también viene con su celofán y pues como les digo el precio estuvo súper súper económico porque estuve viendo más vendedores que tenían este set chicas de los tres perfumitos estos de bolsillo con el atomizador y este set en otros con otros vendedores estaba hasta por 30 dólares así que imagínense yo lo encontré por 13 dólares con 50 centavos se me hizo excelente excelente el precio para conocer estas fragancias de Judith Lieber y miren qué bello viene el set chicas miren nada más qué belleza de atomizador uy está precioso precioso está muy muy bonito y pues vamos a tratar uno ahora mismo chicas porque estoy súper súper curiosa déjenme pongo por aquí este y déjenme saco el atomizador para ponerlo ahí como les digo este también viene la botella así como este de aquí es igual pero es el negro y como les comentaba ahorita estuve a casi nada de pedírmelo chicas ok miren ya desbarate aquí el atomizador para poder poner uno de estos y vean el anillo que trae chicas traía un aro aquí vean qué precioso se ve me imagino que son piedritas pues imitación obviamente de diamante pero se ve precioso ay otra vez no quiero enfocar este ahí está chicas bueno se ve precioso precioso el anillito y de hecho creo que uno lo puede usar como anillo déjenme me quito mi anillo para ver si me queda y miren chicas ni mandado a hacer me quedó perfectamente a la medida vean qué bello se ve uy está precioso este anillito pero no no lo voy a usar chicas porque lo quiero mantener ahí en el atomizador así como venía miren déjenme se lo pongo venía aquí así viene así cuando uno cierra el atomizador pues ya se ve bonito así que vamos a ponerle el atomizador porque estoy ansiosa por saber si va a ser de mi agrado o no y bueno ahora sí lo ponemos aquí en el atomizador ya lo arreglé chicas lo había puesto mal pero ya ya lo puse el aroba aquí yo se lo había puesto abajo y ahora sí viene la hora de la verdad chicas porque estoy súper nerviosa con este perfumito no sé si va a ser de mi agrado pero pues si miren ahí está no sale porque como ya les he explicado los nuevos ahí está batallan en salir ahí está y ay chicas me gustó este aroma saben que si me lo imaginaba de esta manera porque pues obviamente chequé las notas en fragántica y yo me imaginaba que iba a ser una fragancia un tanto oscura nocturna un tanto oscura nocturna y efectivamente es una fragancia muy muy nocturna con toquecitos oscuros misteriosos pero la verdad me ha gustado bastante chicas y fíjense que yo había dicho que si me gustaba la fragancia iba a pedir la botellita grande o por lo menos una igual de 40 mililitros pero en realidad pues no tiene caso chicas porque estos botecitos son de 10 mililitros así que pues prácticamente tengo yo 30 mililitros de fragancia yo creo que es suficiente y no es necesario pedirme la botella de 40 mililitros porque como les digo 30 mililitros de fragancia es más que suficiente fíjense que esta también me recuerda a alguna otra fragancia no sé en este momento cual estos dos perfumitos de Judith Lieber me recuerdan a otras fragancias que yo ya he olido que ya he conocido o que quizás tengo en mi colección pero son fragancias que me han gustado chicas las compras han sido muy muy acertadas ok déjenme quito esto de por aquí para poder abrir el siguiente paquetito y bueno chicas pues a continuación les voy a mostrar unos perfumitos que me estuve pidiendo de una casa de una perfumería que no es muy popular que no es muy mencionada y que yo descubrí por pura casualidad porque yo vi los perfumes de esta casa de esta perfumería en instagram y los empaques me enamoraron chicas me llamaron la atención y cuando yo vi esos perfumes en instagram de inmediato me pasé a checar a ebay a ver si los podía encontrar y oh sorpresa que me lleve chicas estos perfumes si están en ebay y están súper súper económicos así que pues bueno déjenme abro estos paquetitos para que sepan de cuáles fragancias les estoy hablando el primer paquetito que voy a abrir es este por aquí como les digo chicas yo descubrí estas fragancias en instagram nunca antes las había visto nunca antes había escuchado hablar de estos perfumes y aquí les voy a mostrar y como les digo yo los busqué solamente porque las botellitas me llamaban la atención pero no me imaginaba que fueran a ser perfumes tan económicos ok miren trae otra envoltura y este es el eauzo glamourous de la casa de dana chicas díganme si alguien conoce o había escuchado hablar de esta casa fíjense que estuve investigando porque yo quería saber más acerca de esta casa de perfumes y resulta que es una perfumería y resulta que es una perfumería ya bastante antigua que tiene muchísimos años en el mercado ya que su primer fragancia fue lanzada en 1932 y les estoy hablando de la casa de dana que fueron los creadores del famoso perfume vintage tabú díganme si alguien conoce ese perfume o si alguna vez han escuchado hablar de tabú yo sí había escuchado hablar de tabú pero no sabía que se trataba de esta misma casa chicas como les digo esta perfumería ya tiene muchos muchos años en el mercado pero yo solamente había escuchado hablar de ese perfume de tabú y estos son de los últimos perfumes que sacó esta casa es una línea que se llama L'Obs así es miren por aquí se ve ahí dice L'Obs y son seis perfumes de esta línea y pues esta casa de perfumería ya tiene aproximadamente 50 o 53 fragancias en su haber desde 1932 hasta la fecha y como les digo esta fue la última línea que sacaron que son seis perfumitos por aquí se los voy a estar dejando en pantalla y pues como les digo yo me pedí dos de inmediato chicas pero les adelanto que ya vienen dos más en camino así es chicas me pedí dos perfumitos más de esta misma casa de esta misma línea porque como les digo son perfumes muy muy económicos así que déjenme abrirlos vamos a descubrir estas fragancias aquí con ustedes y bien pues ya le rompí ahora sí vamos a sacar el perfumito vamos a ver qué tal es chicas la verdad no me espero mucho de estas fragancias porque son súper económicas aunque debo decirles que el famosísimo Taboo tiene excelentes excelentes reseñas así que igual pudiera sorprendernos esta fragancia y miren qué bonita la presentación chicas a mí me gustaron me llamaron muchísimo la atención como les digo estos perfumitos yo los descubrí porque los vi en Instagram chicas y de ahí fue que me pasé a checar en Ebay a ver si los tenían pero antes me fui primero a Fragántica para checar las notas y pues creo que esta fragancia puede ser de mi agrado ya la limpie porque tenía algo de polvito por ahí de la misma caja díganme si no se ve tan bonita esta botellita chicas sencilla pero bonita con esos detalles en dorado y como les digo esta es una línea de seis fragancias que traen este corazoncito así todas las fragancias traen la misma presentación nada más va cambiando el color y bueno este déjenme lo atomizo en la cajita vamos a ver qué tal es el aroma chicas ahí está ahí chicas este perfume a mí me huele a uva huele muy frutal dulcecito muy rico pero de primera instancia me dio un aroma a uva y no tiene uva porque como les digo antes de pedirlo antes de comprarlo estuve checando las notas en fragántica y no tiene uva pero de primera instancia me dio ese aroma como a uva chicas no sé por qué porque no tiene pero huele súper rico chicas ok otra comprita completamente acertada o por lo menos en cuanto aroma se refiere como les digo no espero mucho del desempeño por el precio chicas no creo que sean tan buenos estos perfumes aunque como les digo el famoso tabú ese sí que tiene excelentes reseñas de ser un perfume que tiene un rendimiento extraordinario así que pues bueno como les digo igual este me puede sorprender y pues como les comenté ahorita me pedí dos perfumitos de esta línea en esta ocasión chicas pero como ya les mencioné ahorita les adelanto que ya vienen dos más en camino así que bueno el siguiente que les quiero mostrar a continuación es este por aquí este paquetito me acaba de llegar literalmente chicas y vamos a abrirlo de una buena vez porque ya estaba ansiosa ansiosa de que me llegara y como les digo este es otro perfumito de estos de Dana de esta misma línea y bueno déjenme ver este viene así a ver a ver a ver oh miren viene con una notita a ver permítanme un segundito y dice thank you por ay no chicas dice thank you for your shopping enjoy your mini perfumes este no es el paquetito chicas ay no 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 y es que este viene miren como viene este paquetito super gordo super grande que yo pensé que era el perfume ay otra vez me equivoqué chicas y si es que saben que que compré tres miniaturas de los perfumes de Elizabeth Taylor y aquí dice thank you for your shopping enjoy your mini perfumes ay no chicas bueno pues ni hablar este no es el perfumito son las miniaturas que pedí en Mercari y pues no voy a estar abriendo estos minis aquí chicas porque este lo quiero dejar para otro unboxing lo bueno es que traía doble empaque así que bueno va a quedar para el siguiente unboxing de miniaturas así que pues bueno ni hablar vamos rapidísimo a abrir el último paquetito chicas ya que este video se está haciendo bastante largo ya quiero terminar y este les cuento que es un perfumito que compré también en ebay y estos son de los charlie de revlon les cuento que el perfume que yo inicialmente quería era el charlie white pero ese está un poquito más difícil de conseguir chicas hace tiempo lo había visto en burlington y no lo compré chicas y ahora que lo quiero no lo encuentro ni en línea y miren este es el charlie silver me lo pedí porque me salía muchas veces cada vez que yo buscaba el charlie white siempre me salía este como opción y dije bueno vamos a tratar a mi el charlie white me gustaba bastante este es el charlie silver y vamos a abrirlo chicas para ver que tal estuve checando las notas y creo que puede ser una fragancia de mi agrado eso creo yo así que bueno vamos a atomizarlo aquí en la cajita bueno pues es una fragancia rica fresquecita pero no no es como yo me la imaginaba chicas yo creí que iba a ser muy parecido al charlie white y no este es como más acuático el charlie white es más floral muy bonito pero bueno en fin chicas estas son todas las compritas que tenía para mostrarles el día de hoy espero que les haya gustado este videito muchísimas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos hasta la próxima chicas 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 Gracias por ver el video